La mañana de este lunes 16 de diciembre se cumplió la ceremonia de clausura del denominado momento cívico que el gobierno municipal en coordinación con las instituciones educativas realiza todos los lunes desde el balcón del pueblo. En el acto estuvieron aparte del alcalde Josep Cueva González gran cantidad de niños y niñas, profesores, padres de familia, autoridades educativas, la presidenta de la comisión de educación y cultura concejala licenciada Norma Moreno Ochoa, representante del cuerpo de bomberos, el mayor Marlon Guerrero jefe del distrito cuarto de la policía nacional entre otros. En el momento cívico durante el año 2013 se ha tratado el tema el desarrollo de piñas responsabilidad de todos y han intervenido semana a semana los representantes de las instituciones educativas, gremios, sindicatos, ciudadelas, clubes, tratando de motivar en la niñez y juventud valores e incentivar el compromiso de trabajar por el progreso del cantón. El alcalde fue el encargado de clausurar el momento cívico y destacó la colaboración de todos los sectores organizados así como de la población. La presidenta de la comisión de educación y cultura del gobierno autónomo descentralizado municipal agradeció por toda la colaboración y dijo que gracias al apoyo de todos se ha contribuido en el impulso al desarrollo de piñas. Los niños de las escuelas Cristóbal Colón, San José, Teresa Molina, doctor Federico González Suárez, Sagrado Corazón, doctor Gonzalo Abad Grijalva entonaron villancicos alusivos a la celebración de las festividades navideñas. Igualmente el grupo de cámara de la municipalidad tuvo destacada intervención que deleitó a los presentes.